Estás viendo Hidalgo Noticias MX Decirles que ya estamos viendo opciones para vender lo más pronto posible Y terminar la lamentable historia del avión presidencial Ayer dediqué casi todo el día a eso Y hay como cinco opciones Y las voy a dar a conocer ahora, si les parece Porque me tienen que ayudar, como siempre Ustedes que son los que transmiten la información Y la gente que ayuda mucho Tenemos que informar Bueno, una opción es, como se dijo el día que se presentó el informe Es que haya un comprador, un solo comprador Lo que se inició desde hace un año Con el acompañamiento de la ONU El avalúo de la ONU Es de 130 millones de dólares Del avión Como estuvimos aquí Habían dos compradores Pero no se animaban Dos compradores en el extranjero En Estados Unidos No se animaban Posiblemente porque supieron que ya regresa el avión Hubo al día siguiente un ofrecimiento Ya de los dos que originalmente estaban interesados Y uno de ellos ofrece 125 millones de dólares Nosotros no podemos venderlo Abajo del avalúo de la ONU Tiene que ser Con el avalúo de la ONU Pero ya O sea, hubo esa propuesta Esta es una opción La segunda opción es que ya Formalmente Se le dio a conocer al gobierno de Estados Unidos Que estamos nosotros solicitando Que se lleve a cabo Un intercambio Que se entregue al avión A cambio de que Nos den el equivalente En dinero En equipos médicos Ambulancias Tomógrafos Equipos de rayos X Todo lo que necesitamos en hospitales ¿Qué serían los Mínimo Los 130 millones de dólares Para Los hospitales públicos Esa sería la segunda La tercera Es La venta A empresas En 12 partes Empresas Nacionales En esto se avanzó Hay ya dos Ofrecimientos O sea Corresponde como A 11 millones de dólares Por empresa El acordeón siempre ayuda A 11 millones de dólares Por empresa Como una sociedad Ya se tiene dos No es fácil Esto Porque Si el presidente No lo va a usar Pues ¿Qué empresa Usa un avión así? La verdad Que fue un exceso Esto Esto no debió Hacerse No debieron comprar Este avión Ya ni Los más ricos Del mundo Y extravagantes Ya no tienen Estos aviones Me estaban Informando Que los que tienen Más Recursos Compran Lugares De lujo En aviones Comerciales Rentan O sea Ya es Ahora sí que Ni Obama O sea Este Con todo Respecto Al expresidente O sea Pero tampoco Las empresas Entonces Si Se consiguieran Las dos Empresas Tenemos Que Aplicar La misma Política De que el dinero Se utilice Para Mejorar La atención En los hospitales Que sea también Para equipo médico Y ellos No lo harían Para Presumir Para actuar Como fantoches De que andan En un avión así Porque les daría pena Estoy seguro De eso Hablo de los empresarios De México Y también Del mundo Pero hablo Por los empresarios De México Que conozco Que cuando Le planteé Al mundo Me dijo Sí Sí Oye ¿Cómo Voy yo A subir Pues para los Ejecutivos Como premio Por su desempeño Y que ayuden A que Se repare El daño Que nos ayuden A reparar El daño Entonces Hay esa Tercera Opción La Cuarta Opción Es Que Se rente Por hora O sea Que lo Administre Que ya lo va A tener La fuerza Aérea Y hay un Precio Por hora Este Hay un avión Así En el mundo Un Solo Avión Que se renta Así Creo que En 70 mil Dólares La hora Estaba Ya por Asia Aquí Se buscaría Pues que No fuese Tanto La renta Pero que Sí Este Se rentara A quienes Quisieran Usarlo Para Cualquier Actividad Un avión De esto Puede Tener Un desempeño Tiene Capacidad Para 800 Horas Al año Cuidándolo Es decir Con el mantenimiento Que Necesita La operación La operación Si Lo tiene La fuerza Aérea Y Para Volarlo Resulta A 15 Mil dólares La hora La operación 15 mil Dólares La hora Eso es El costo Pero Ahí habría Que agregar Pues El pago Que se Tiene Que ir Haciendo Por el Deterioro Del avión Por Por tener El avión Eso Los Economistas Los técnicos Los financieros Tendrían que Decir cuánto Por hora Ese es El que Punto Llevamos Cuatro Ah Y el quinto Es Una rifa 500 pesos Seis millones De Cachitos La lotería nacional La lotería nacional A ver Lo explico Estamos hablando De opciones O sea Yo estoy Transmitiendo Información La gente Va a decidir Qué es Lo mejor O qué Resulta Claro Que si Hoy Si El comprador Este que da 125 Dice Bueno Doy los 130 Vámonos O Que responda El gobierno De Estados Unidos O sea Es lo que Tengamos Más pronto Como opción En el caso De la lotería Serían Seis mil Seis millones De números De Cachitos Para que se entienda 500 500 pesos Son Tres mil Millones En el avión Si son 130 Millones De dólares Estamos hablando De dos mil 500 Pero se le daría El que Ganara El avión Ya ha incluido Un servicio De operación De dos años O de un año Esto es vender Los números También Nos tendrían que ayudar A vender Empresarios Que nos ayuden Si quieren Por ejemplo Comprar Para Sus trabajadores Y la gente Que quiera Tendríamos Que definir Nada más Algunas reglas Como condición Porque Aún cuando Alguien Se saque El avión Pues sería Muy lamentable Que lo Malbaratara Porque Este Como Norma Le tendríamos Que poner De que Si lo vende Que cuando menos Sea A precio De avalúo Por el mismo Pues Pero Es que estamos Hablando De Un avión Si lo va A Rentar Tiene que tener Una empresa Que se lo administre Ciertas cosas Que tendrían Que resolverse Pues son Las opciones Que tenemos Las opciones Yo estoy seguro Que la gente Nos va a ayudar Todos Nos va a ayudar El pueblo Como siempre Y nos ayudan Los empresarios Y nos van a ayudar A que Resolvamos Este Este Asunto Porque ¿Qué hacemos? A ver ¿Por qué no ponen De nuevo Las fotos? Estaba yo Escuchando A unos Este Legisladores Que decían Que ¿Por qué No habíamos vendido? Pues no son Tamalitos De chipilín Miren Miren La alcoba Esa Yo les diría Oye ¿Por qué Lo compraron? Pero que lo distribuyan O sea Pueden comprar Los empresarios Este A sus trabajadores Y mucha gente Con vendedores De lotería Como son Los sorteos Si Este Que quiera comprar Compra Su boleto Su boleto Y ayuda Ayuda Porque Ah También el dinero Sería Para equipos Médicos Para lo mismo Pero miren esto ¿Ya se sabe Cómo va a llegar El avión A México? ¿Cuándo es El avión? Estamos en eso Estamos en eso Pero miren Como ya se está Este Vendiendo O sea Regresalo Miren cómo es Sí Sí También No pero ustedes Iban a ir A verlo Ya se rayaron Ya O sea Digo Cuando llegue Este Van Presidente Ayer se reunió Con Carlos Espin Y vio este tema Sí Él es uno De los dos No 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 Estamos hablando Con todos Miren Los empresarios De México Están ayudando Así Quiero que quede Claro Quiero ser Categórico Y Muchos de estos Planteamientos De estas ideas De cómo hacerle Este Están surgiendo De ellos De gente Que estoy consultando Ayer estuve A ver ¿Qué se hace? Pues Me reuní Con Antonio Del Valle Me reuní Con Carlos Salazar Me he reunido Con Varios Este Todos ayudan Todos están Digo No es que Solo el tema Sea el avión Hay otras cosas O sea, que estamos Tratando Pero aprovecho Pues ir a ver Este Ayuda Cómo le hacemos Y están En muy Buen plan Entonces Todas estas opciones Y de ellos Ha salido O sea, bueno Si ayudamos Sí Pero bueno Si usted Está Actuando Con austeridad Y eso Esto es El distintivo Del gobierno Cómo Nosotros Nos vamos A subir A un avión Ellos Son muy Respetuosos No critican A quienes Tomaron Esta decisión También Lo Aclaro Este Pero Si es un asunto Interesante O sea Porque Es una Concepción Faraónica O sea ¿Cómo Compraron Esto O sea Este Esto Lo Lo Compraron Este Ya lo dije Lo compró Sí Sí Pero El que estaba Este Era Presidente Calderón Calderón ¿Qué? El secretario de Hacienda De Calderón Era mismo Sí Sí Pero No creo Que Este La decisión Fue Se demite O sea También O sea Ni modo Que el secretario De Hacienda De Arturo Herrera ¿No? Tome La decisión ¿No? De Este Que vamos A comprar Un Ferrari ¿No? Para Que el Presidente Tire aceite Te invito A que le des Like A mi Video Te suscribas A mi Canal Y actives La campanita Para que te Lleguen Las notificaciones De mi Nuevo Material Gracias Gracias Gracias.